Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento Ceos hasta el propio punto Conmigo es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento Ceos hasta el propio punto Lo mío es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes de nacer Te estaba amando Y ahora tengo que morir De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado Enredado En mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y si al saber que tu amor Ya tenía dueño Ya tenía dueño Que locura fue Enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue Enamorarme de ti Me fui enamorando yo Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami Que locura fue Enamorarme de ti Ay mujer prohibida Que has inspirado en mí El deseo de poseer Que locura fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel Rotando de placer Pero solo en sueños Amiga de tu piel No entiendes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus denterañas Te enviciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Recíbete Y tú sabes bien que es así Churururú Churururú Mía Que yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas cienas de amor Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor ¡Nanana na 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 Gracias por ver el video.